bueno muy buenas chicos y chicas qué tal bienvenidos estamos en euro track simulator 2 y bueno como veis pues llevo un remolque de tirsan que es el último del este que ha salido de remolque y bueno quería probarlo porque la verdad que me ha hecho como tenía ganas de probar de tener un remolque en propiedad que no lo suelo usar mucho suelo usar más viajes de los típicos de siempre porque tengo el brazo aquí en medio del volante lo veréis cuando la sujeten porque tengo aquí el ratón a mover vamos que tengo que atravesar el brazo vamos la cuestión es que tengo el remolque de tirsan este que ha venido el último del este y me precisa enseñarlo porque la verdad es que el remolque me gusta mucho este trailer el remolque trailer y bueno pues antes de salir digo voy a enseñar un momento todo lo que lleva el del este de remolque vamos a hacer como que compramos uno pero sin comprarlo porque no quiero quitarme este a ver comprar remolque y aquí le damos a los de la marca tirsan y vienen estos como podéis ver pues vienen los típicos que suelen venir bastante y creo que alguno lleva ya creo que el huelto me suena que también o el fel no me acuerdo creo que también llevan de estos de tierra no uno lleva de tierra a ver no es tampoco es que diga por cuatro euros está bien no 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 está mal lógicamente yo os recomiendo oye que si no os corre ninguna prisa o si no tenéis muchas ganas de estos remolques pues es que lo piden una oferta que también pues pues mola bueno la cuestión es que tenemos los wilton esto aquí también creo que también llevaba a ver bueno esto también son de tierra no para weight master porque te carga granel si esta es de granel también y este también de granel o sea que tenemos varios de ese estilo a ver ya que estamos viéndolo son los estándares que también supongo también habrá de mira este también de granel pero la cuestión es que este lo he visto diferente no se me ha gustado aunque sí que es verdad que cuando lo he comprado no he visto para el tema de cambiarle color ni esas cosas pero bueno yo creo que bueno este remolque lo que tiene es que te limita a cargar y al fervin los fervinos están muy guapos también tengo que hacer de vez en cuanto para cuando haga vídeos porque quiero hacer vídeos ahora de hecho no sólo resubir directos porque una vez después me da pereza resubir directos porque digo es que me da pereza que subir un vídeo en que tenéis que tragaros tres horas y tres horas de directo que eso es lo que hago pero bueno no siempre puedo hacer vídeos y algunas veces oye pues la gente a lo mejor alguien algunos agradecen el poder ver los directos ya que no han podido verlo en directo en twitch pues a lo mejor te agradecen verlo en youtube así que no lo resubo todos pero cuando me parece algo interesante pues lo resubo bueno los formules esto pues yo lo utilizo muy poco los remolques en general pero bueno estos de los volquetes estos típicos típicos estos de cargarle tierra y gravas y cosas de esas pues la verdad es que sí me han gustado siempre y eso de hecho este el wilton este creo que me lo pillé por eso porque me gustaba el tema del volquete también aunque no le he quedado a utilizar la verdad dice creo que otra no acuerdo cuál utilice para la cuestión es que eso que no lo utiliza mucho pero me gusta me gusta y a ver si poco a poco pues le voy dando un poco más de uso este tipo de carga pues tenemos que vamos a cargar un viaje de piedras si no me equivoco estamos en el dlc de porque terminé aquí el directo de hecho de tener directo hace un rato aquí y bueno digo voy a grabar porque además lo había anunciado que iba a grabar para tener un vídeo mañana en youtube a la gente que lo esté viendo y había visto también el texto de twitch pues muchas gracias por valorizar por aquí también por el apoyo y muchas gracias también por ver los directos los los vídeos también los que veis no más que los vídeos y cualquier apoyo bueno también la verdad es que oye siempre con apoyo se hacen las cosas con más ilusión no se esté yendo demasiado bien los también youtube pero bueno estamos en el proceso no del proceso yo soy malísimo con esta cámara soy malísimo soy malísimo estacionando o pulando como le digáis yo casi siempre saco la cabeza no eso lo hace mucho los camioneros y trabajan el transporte y los camioneros muchas veces sacan así la cabeza vale a ver que vamos a ponerlo un poco recto bueno pues cuando termine con este voy a grabar alaskan track simulator así que pronto también tendréis bueno alaskan road truckers, 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 sí, road truckers, ¿no? es que en un principio ese juego se llamaba alaskan track simulator luego le cambiaron el nombre bueno yo creo que ya debería enganchar voy a sacar la cabeza porque no sé si nos vamos a tirar aquí hasta mañana este vídeo si no pasa nada lo voy a probar a editar con el da vinci resolve a ver cómo me va a ver si sé hacerlo para si tengo que quitarle algún trozo o algo o cortarlo un poquillo que creo que no porque este vídeo va a ser corto pues la entrega también es corta apagando el motor me están cargando por cierto un camión hay que calzarlo antes que te lo carguen es obligatorio con la seguridad de la gente que te lo que está cargando porque se puede desplazar y se puede ir del muelle hay obligación de cargar nosotros cuando yo trabajaba en el transporte de cargillero no cargábamos un camión que no estuviera calzado porque no nos dejaba la empresa nos dejaba la agencia y era por nuestra seguridad porque si en un momento donde entras con la cargillera se desplaza el camión para adelante luego al salir a lo mejor no te das cuenta que sea la rampa ya no está y queda abajo hace un año oye bonito año el transporte mío a ver si algún día vuelvo porque me gustaba bastante bueno pues vamos que ya hemos cargado así que no se ve nada de la carga la verdad que me lo haría poder quitarle la no siguieron una manera de quitársela yo creo que no son el farming y aquí aquí no iba a ser que no comencemos bueno para ello ver parece no así que paramos esto bueno y ahora cuando termine esto pues voy a ver si me animo y grabó también en alaska porque creo que no traes contenido pero todos los días no puede ser porque todos los días no salgo tiempo para grabar o para o encuentro algo interesante en los directos de tweets y ahora sí que voy a tener bastantes cosas en cola porque también he puesto a jugar al shengoku dinasti me ha parecido buenísimo y quiero subirlo también igual que hago con muchas veces con los contenidos en general que quiero subir algunas partes de los directos porque no hay no hay abasto a grabar siempre pero también algunas partes haciendo parte con el vídeo exclusivo del juego porque me ha parecido muy chulo la verdad que me gusta un montón tengo un juego de supervivencia en el japón feudal con su historia su miga y la gente que estuvo en el directo le gustó bastante la lástima que fuimos muy poco así que pasaros por el pitch si queréis apoyar y ver los directos y oye siempre detenido es como esta como opción no obligatorio es que se pase por un directo no se va a tratar en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente sino en los que podáis y en los que no voy a por siempre los podréis ver está preparado para hacer una cosa que puede ser compatible una cosa con otra gira a la derecha me gustaría también hablar de siempre aprovechar estos viajes para hablar de cosillas el tema de la publicidad en los streams y en youtube ya sé que últimamente ha habido bastante jaleo con el tema este porque bueno de edad y edad está bastante cabreado y él con razón porque a ver últimamente youtube vale yo siempre he visto más que se use para este proyecto más que se use el el bloque no pero yo mismo viéndolo más gira a usar porque me cabré mucho con youtube no ya por los anuncios porque los anuncios es la manera que tenemos lo esto hay youtube youtube también saca dinero de ahí ellos no es que no necesiten para comer nosotros tampoco pero es siempre ha sido como el plus que hemos pillado los streamers y los youtubers en general no soy youtuber pero bueno soy aficionado a subir vídeos a youtube youtube para mí es quien vive de youtube la cuestión es que pues la gente lo que recoge un poco de dinero lo recoge de los anuncios youtube bueno hay gente que tiene el tema de las suscripciones hechas de pago que se llaman miembros creo no se llaman miembros pero bueno no por ejemplo en mi caso yo no tengo los miembros activos porque todo directo yo creo que eso tiene más este más sentido para el tema directo y la cuestión es que el poco dinerillo y youtube pues el mes que cobró cinco euros ya estirando púrpulos altos para mí es una sorpresa inesperada a mí me lo merezco porque no hago mucho contenido hay muchas veces yo si recojo ese dinero que no lo cojo yo mismo es bueno todo euros que no vamos a engañar y y bueno ya está claro que no hago por dinero pero hay gente que sí oye pienso también esos compañeros que si los que están ahí también para por lo menos para para cubrir un poco de gastos no porque esto al final tiene gastos claro y cuando tú pones la bloque de lo que estábamos hablando que lo que pasa que ese ingreso que tiene el streamer no lo recibe porque no ingresa a youtube por publicidad si no te ingresan ellos tampoco te van ingresar a ti entonces claro tú pones la blocker y esas personas pues no no van a cobrar nada de ese vídeo que te gustan creado de contenido por lo más normal es que lo apoyes y más cuando no te cuesta dinero que simplemente con la reproducción por alguna vez te oye te salta buen anuncio vale me estoy quedando sin combustible vamos a ver si ahora vemos una gasolina voy a marcarla que si no me la voy a pasar bueno ya es que la ruta que llevamos no es muy larga pero seguramente yo me explaye me entretenga más de la cuenta vayamos y bueno la cuestión es que youtube últimamente ha hecho se busca las mañas supongo las tendrías de tiempo de base que no lo habíamos decidido hasta hoy pues se busca las mañas para que la bloque ya no funcione para que te bloquee la cuenta se usa la bloquea hasta que lo desactiven bueno eso lo hacían ya muchas páginas tipo de los periódicos ya lo tenía controlada mucha gente pero youtube también la apuesta en la había puesto en práctica bueno yo estoy yo estoy de acuerdo que al final no usamos la bloque porque en la publicidad en la manera de que de pagar ese servicio no el ver publicidad pero que lo que pasa en la rotonda coja de tanto el vídeo como youtube este problema también lo tiene últimamente tweets pues tienen un servicio para saltarse la publicidad oficial de ellos se llama bueno en el caso de youtube se llama youtube premium y en el caso de tweets se llama turbo bueno ya sin hablar sin hablar de la de la mierda de anuncios que pone youtube que son desde estafas piramidales eso fue lo que principal por lo que principalmente yo desactivé en la bloque principalmente lo puse por eso porque vean que youtube no tenía ningún filtro de publicidad ponía anuncios de mierda que incluso les daba igual contar de recibir dinero le daba igual que se estafara la gente y yo me cabre en su momento y digo ahora lo voy a poner en la bloqueada más por culo y lo puse lo puse la cuestión es que si no tuviera esa publicidad a mí me haría un poco igual y tener en cuenta lo que pasa ahora por ejemplo el otro día de 10 de edad puso una captura de pantalla donde el tweets que no sé si youtube youtube también amplia mucho los anuncios ponen muchos anuncios no pues no no lo hace de esa manera pone tres como mucho pero sí que los ponen muy a menudo y en tu dicha de adietrales a tu un paquete de 10 anuncios seguidos digo por madre mía pero si escucha me salta a mí un paquete de 10 anuncios seguidos en mi directo para no a mí sino a la gente que me está viendo y cuando termine esos 10 anuncios no queda bien nadie viéndome y para colmo le voy a ganar si es que llega a que no va a llegar seguro porque no los extremos pequeños no ganamos tiene una publicidad porque apenas tenemos reproducción en esa publicidad porque la publicidad se paga por reproducciones vamos a continuar la cuestión es que eso está matando un poquillo al extremo pequeño y en general a todos los directos yo creo que también a los grandes también les afectará porque ellos ganen más dinero del anuncio que nosotros que ganen dinero dejémoslo ahí que ganen dinero a ellos tampoco les beneficiará que al final ellos querrán tener pibu es seguir a un montón de muy buen ponerse a un paquete así de un tiempo incluso cuando le saca a mí a mí aunque me salta un anuncio antes a mí me obligan a poner el anuncio en tweets no puedo elegir la opción de no poner anuncios a mí me obligan y creo que pasa que me obligan poner tres anuncios de 30 segundos antes era de 30 segundos y ahora me da cuenta que la cosa sigue igual tres anuncios pero ya no son 30 segundos ahora un minuto cada abonuncio y eso es actualista solo yo no toca nada lo que pasa si con 30 segundos ya me costaba mantener ahí a la gente que no está suscrito porque no puede o tal porque lo que pasa que ahora cuando se hace un anuncio de eso pues tengo cuatro o cinco billetes en un canal que tiene ha bajado un montón el tema de los directos a mi culpa o sea la culpa de quien sea pero bueno abajo un montón gira a la derecha y la cuestión es qué el tema que cada vez está más complicado estaba un asunto el asunto más feo la gente dice que bueno que el cob y que ya con el cob y bueno no sólo el cob y sino lo que ha empeorado el servicio en la rotonda coja la segunda salida el servicio se está transformando en la tele en lo que eso es que nos fuimos de la tele porque saltaban anuncios sin parar y salsa rosa que ahora también eso también lo tenemos ya en canales en twitter y tal a todo lo malo de la tele está viniendo ahora de alguno le gusta la salsa rosa bueno pero bueno no es mi guerra no es contra ellos mi guerra es contra el tema de la desproporcionalidad de los anuncios pero no me quiero equivocar aquí porque aquí no está confuso vale yo creo que esto hay que echar a la derecha no pero creo que es por fuera es que no sé por fuera por dentro esto como a final me multa últimamente estoy dando cada multa por los controles esto por aquí esto pone que son coches vale yo tengo que echar para la derecha aquí era por allí por el otro lado y que esto me lía hasta que no me acostumbre aquí me cuesta dos mil pavos que ahora que me equivoco y ahí ahora encima de todo me lo trago es lo que está contando tengo que adaptarme a estos pasamos hay un montón en el tanto en el más negro o en el más black sea en el dlc black sea como el de los como en el de los balcanes hay un montón y me gusta el tema que me gusta pese a que te haga el viaje más lento porque hay un montón para el tema que no me lo no sé no sé cómo hacerlo algunas veces no sé cómo hacerlo luego una multa que es un esquirol esquirol es el deseado de un esquirol que ya no viene a los camiones de broma es un abrazo y un saludo a mi querido amigo desea que lo aprecie un montón y lo quiero mucho y estoy deseando volver a jugar con él o hablar con él últimamente no lo veo bueno la cuestión es que que no la cosa va muy mal la cosa se nota se nota una crisis dentro de tweets y youtube pero bueno yo creo que ellos están ganando menos ahora y de alguna manera pues quieren ganar más o quieren ganar lo que he ganado porque eso tampoco lo ganamos nosotros o sea cómo lo van a generar a base de perder a gente que se va huyendo también de tanto anuncio no sé para mí que una estrategia equivocada la estrategia equivocada que yo no soy empresario no soy ello no tengo no tengo la analista no soy analista publicitario ni entiendo de eso pero yo veo lo que estoy viendo entre los compañeros entre mi caso y todo eso y lo cierto es que eso que cada vez cuesta más tener gente no sólo en mi directo sino un directo a los compañeros directos de canales pequeños que yo la mayoría de gente que sigo son pequeños pero también los canales grandes también se aprecia la bajada y muchas veces ellos hacen un poco está hablando el tema del cobit y todas esas cosas pero también está también el tema de la gestión que se está llevando de la publicidad no todo el mundo puede suscribirse a 20 canales no puedes suscribir a uno pero qué pasa cuando ese no hace directo y te va a otro directo y te salta 20.000 anuncios qué pasa que quieren que nos pongamos el turbo el turbo son 12 pavos y el turbo no se lo puede existir a todo el mundo el turbo no hace que pueda hablar en los directos porque claro mucha gente tiene los directos en modo los suscriptores pues qué pasa tiene que pagar la suscripción es el control de rayos x es que para la suscripción y encima de toda parte a vez turbo y en el caso de youtube pagar el premio y luego aparte de las cuotas de netflix las cuotas de todo hay que pagar por todo tuits incluso ahora dice que va a poner modidades de pago y vuelva a girar a la derecha va a poner modidades de pago en el tema de esto un caos eh yo no sepa a dónde voy Bulgaria voy a tirar por ahí a lo que pasa ya es tú si no me pierdo eh me hago una pelita aquí la cuestión es que eso que apelite un una bellísima persona en murciano también que cuando se viene con nosotros de convoy no sé cómo se la apaña porque vamos con gps y vamos en grupo y se pierde por eso digo me hago una pelita por el tema de perderme la cuestión es que yo me estoy riendo pero muchas veces oye aquí hay un esfuerzo que no no me da de comer ni va de pero oye es un esfuerzo de un hobby que tengo que veo que poco a poco pues pues se están cargando no ya por no tener suscripciones ni tener pagos ni de eso sino porque la gente se va en tu directo la gente deja de ver los vídeos porque se comen un montón de publicidad no estamos aquí para ganar dinero la mayoría estamos aquí para que nos vean y para tener gente que lo que pasa que se están cargando se están cargando lo principal de lo que estamos aquí que a base de poner anuncios esto es así sostenible ya no te dejan saltarte lo de una manera te veo que te veo normal que no te dejan saltarte los coños pero con su tiqui de manera regulado porque la gente no se puede ser que cada 15 minutos les salgan un paquete de 3 agua de 4 me parado para salir de la izquierda en youtube es un menos por todavía salga los vídeos son más cortos y vuelva a girar donde los directos son cada 15 minutos pero bueno eso se hunde que también lo pueden personalizar yo lo puedo personalizar pero yo tengo lo que me pone el tweet por defecto es lo que me obliga la cuestión es que cada vez cuesta mantener a la gente hay streamers que han dejado de retransmitir y coja la tercera salida también gente que ha dejado de subir vídeos porque porque le bajan mucho la visita así nadie se puede diarte un montón de tiempo así grabando oye que hay vídeos que tienen más mucho más trabajo que los míos un montón de tiempo lo editando y tal vez que en vez de en vez de subir se va bajando y además bastante en vez de subir en audiencia o visualizaciones me quería llamarlo va bajando va para atrás lo que sigue teniendo para atrás dice mira yo llegué allá donde tenía que llegar ya esto no funciona así que lo dejo y me voy y a otra cosa mariposa y esto pues lo que está pasando con mucha gente al final al final al final la avaricia va a hacer que esto esto se vaya a la mierda y al final una cosa que es por la que nosotros empezamos ganando dinero aquí era la publicidad que al principio la veíamos muy guay pero claro la publicidad que se usa de manera responsable pero no puede ser que va a empezar a meter paquete de anuncios paquete de anuncios y que al final en tweets lo de la suscripción ha quedado en segundo plano y aún así en piche gana mucho más dinero que en youtube por lo menos yo pero la espera baja un montón de dinero que ganábamos y ganar mucho dinero comparado con lo que youtube tampoco es para ganar mucho más dinero que youtube pero pero bueno la cuestión es que como les decía contároslo porque lo he visto en tema interesante que ha sacado 10 por twitter y detrás que no lo conozca pues tiene un canal de farming en youtube y en twitch ahora mismo no hace directos pero bueno así volverá pero es que ahora mismo está muy liado con el curro pero bueno si buscáis 10 barra bajadra en youtube os saldrá y la cuestión eso que muchas veces tiempo muy crítico lo ve muy bien porque a mí me de hecho hay que para que protestar si te callas oye pues al final por lo menos si tú haces un poco de ruido por la gente por lo menos se entera no porque hay gente que directamente mantente la izquierda pues irán a otras cosas y no protestan y a lo mejor no le van a protestar pues puede ser pero que mínimo que probarlo mínimo que probar la izquierda y y eso yo he notado yo he notado eso muchísimo que cuando me salto el anuncio me baja unos 4 o 5 web porque ahora son dos minutos de anuncios en un minuto si también está viviendo un anuncio que encima todo el mismo en el caso de tweets por el caso youtube pero pues sólo estafa y en el caso de tweet que son anuncios que te saltan 20 millones de veces que son iguales es una tortura esto una tortura prácticamente de que el mismo anuncio que tan puesto hace 15 minutos otra vez y te lo ponen otra vez incluso muchas veces cuando son un pata en un paquete de anuncios que te saltan dos de golpe o tres de golpe te salta dos veces el mismo o tres veces el mismo el mismo anuncio porque cada vez de ellos de amazon muchas veces ponen anuncios de amazon y a lo mejor no tiene otro anuncio no sé o el tema de clasificación de anuncios no les funciona muy bien pero te ponen el mismo claro y te están torturando ahí con los anuncios están torturando y como que la gente luego no intenté poner el upload o intenté poner muchas cosas porque el tema está yo creo que es que da la coincidencia que esto es todo lo anuncio está pasando desde que han puesto desde que están queriendo impulsar el youtube premio y desde que tweets ha remodelado el negocio este del turbo porque el turbo estaba antes pero ahora lo ha relanzado con esto este tema de que no hay falta ningún anuncio en ningún canal eso está de puta madre pero para quien tiene para pagarlo porque la mayoría de gente no tiene para pagarlo o tiene ya muchos gastos porque hoy en día hay que pagar cuotas para todos y gastos para todos por eso hay muchas veces también la gente cuando ve mi directo oye si puede suscribirse siempre que lo pueden hacer con él con él con el prime que lo hago con el prime y si no oye pues que pueden pagarlo bien pero yo entiendo hoy en día es que no llevo las luces es que tengo un problema siempre con las luces ahora la lluvia encendida no que no sé cuándo lleva la luz encendida y aquí todas las largas es que tengo que ponerla otra vez en el volante porque se ve que lo cambié en la una postura mucha no pasa nada estaba despistado con las luces este no se ve que está ahora girar a la derecha para la mente que yo aguantaré porque yo hace un montón de tiempo aguantando la mierda derecha camino a ella teniendo tiempo libre la verdad que hoy a mi mente tiene un montón reen caminamiento por me pasado de a metido por la derecha de bueno voy a intentar rencar en mirar ya lo que pasa a ver dónde me manda esto ahora vamos por otro lado tampoco está mal la cuestión es que eso de ello mucho tiempo ya como que dice en la puta y no pasa nada yo lo hago porque tengo tiempo libre tengo desgraciadamente tengo demasiado tiempo libre y me gusta hacer esto por por amor al arte y pero sí que verdad que oye cuando uno hace las cosas por amor al arte más que nada también lo hace porque tiene gente viéndolo pues hay que cada vez a ver esa gente son dos montones que baja porque el sartán anuncios que hay mucha gente que me ha hecha estamos cansados y yo creo que ahí tenía que actuar algún tipo de organismo regulador de anuncios no sé pero bueno supongo que cuando lo hacían en la tele es que también lo podrán hacer en estas plataformas supongo que habrá un unas pautas porque son muchos minutos de anuncios por hora es lo que te traga y en tu y pues no sé si es que me han jodido económicamente o algo pero antes más o menos tenía un pase pero es que ahora es que también he oído que ahora los muchos streamers grandes vamosete que te llenan un contrato de contratos de estos de la leche para emitir exclusividad en su canal ya no van a tener ese contrato no sé si le ibai también será todo ha dicho que no es que no son rentables esa gente no son rentables entonces yo no sé si tu y que te tendrá también el problema de dinero pero me extraña porque es que oye nada más que en suscripciones cuánto dinero ingresarán no sé si es que se han pasado un poco con el tema de ofrecer el contrato millonario a la gente no sé porque yo no voy a oler en mi vida pero la cuestión es que esté preparada la expresión de que también estamos pagando ahora un poco el pato del exceso que han tenido en este tiempo porque date cuenta que lo de yo creo que lo de la derecha lo de salir diciendo que ya quitar lo de la exclusividad esto de emitir en una sola plataforma y tal eso que salió al otro día que la pueden emitir en directo en las plataformas que quieran a la vez yo creo que no es casualidad yo creo que eso es que como no pueden pagar esos contratos pues la manera que han tenido de salir como diciendo mira ahora somos buenos y vamos a dejar que imitar y en otras plataformas no lo que pasa yo creo así porque no han podido mantener y seguramente se le habrá ido la olla con todo ese tipo de contrato con muchos casos para unas millones que no sé si eran sostenibles vamos y al final por el pato lo pagamos un poco porque ahora no sé si que tienen que sacar dinero donde sea no sé la cuestión es que se están cargando la plataforma y al final te va a pasar no sé si vamos a tener que ir aquí o no por aquí tampoco ninguna maravilla aquí empezó muy fuerte pero hay que se está conteniendo también ahora y qué cuando el momento también que se vea la gente para allá va a pasar lo que va a pasar que claro ya no nos va a necesitarse en la remoja la hermanita de la calidad que es que en teoría ahora sino que cuando se vaya para allá la gente puede empezar a su desde empezar a ser malo como pasa con netflix como pasa con hbo como pasa con el disney disney plus me voy a dejar ejemplos de estos porque son los que se vienen a la cabeza pero bueno en todo el mundo cuando es vamos a poner el caso de sony playstation playstation e internet era gratuito en play 3 porque play 3 y dos por debajo de equipo y abajo en ventas bastante por debajo y qué pasó empezó a remontar en el momento que puso el playstation network congelamos juego a finales de mes que no era obligatorio el internet pero qué pasó que una vez que se puso por arriba el play 4 y ahora nos sacaron la play 4 no vino el internet de pago no vino sabéis podido entender de pago que es obligatorio para el precio desorbitado los juegos lo subieron a 80 pavos subieron el precio de la consola porque porque está en la posición dominante no necesita ser bueno pues yo creo que pasará lo mismo no estoy seguro estoy segurísimo oye esto porque me ha traído aquí a mí a dar la vuelta aquí seguramente algún corte y otra repaca a la zona donde tengo entregar porque me voy a cagar en la leche la leche ya que la leche los chicos voy a hacer un corte y cuando esté cerca lo nos vemos porque es que esto esto ha sido un cachondeo coja la cuarta se me pongo aquí a hablar no me entero bueno chico ahora no me bueno pues estamos para aquí de nuevo la gala y esta gala las sagradas también son muy importantes en este canal bueno yo creo que en el momento que me pasé y me mandó por otra ruta que no sé lo que ha pasado mantente pero bueno que quedan menos de 20 kilómetros ya estamos ya a punto donde con la derecha ha dicho y yo parece que me empanó un poco no cuando estoy hablando de darme para un poco y seguramente poder también ha tenido algo que ver pero bueno no pasa nada vea si pruebo esto vigo las largas así pruebo como he dicho que iba a editar por lo de 24 sol que no espere una gran edición más una edición rápida de quitarle algún trozo por ejemplo de todo último que he hecho y quitarle parte interesante sin que no sean interesantes mantente a la derecha al directo que por cierto no hemos visto apenas el remolto por fuera bueno tampoco tampoco que se vea mucho y la cuestión eso que espero que aparezca un vídeo interesante a mí el tema este me parece bastante interesante sobre todo porque oye es una cosa que nos afecta muchísimo a la gente que está viendo el directo y a gente incluso que no está viendo el directo así que oye si tenéis vuestra opinión pues siempre será agradecer de agradecer escucharla o verla de caso y escuchar también diferentes opiniones también que no sean iguales que las mías y bueno yo creo que esto no nos afecta nos afecta bastante a todos y me interesa mucho escuchar lo que dice y bueno pues vamos a ver si llegamos y dejamos la carga bueno la carga por cierto eso no puede pasar por rato de 90 kilómetros es de world track pero de la de las cargas normales que van con su remol que ya en las cargas que van a granel vale o granel o como sea aun cuando vas con tu propia caja yo me entiendo aquí es que algunas veces que son un poco confuso aparte ya lo que ha pasado también pues que me empanado que yo me empano y lo más cuando voy así hablando y intentando hablar de algo lógico que que luego de esto no tiene sentido dice que me pase de pasar de que se me entiende mal porque soy murciano y los murcianos tengo un acento así un poco tal que yo lo tengo un poco ya domesticado y claro pero pero lo que está claro que me empanado me empano y encima de todo eso tengo que estar también buscando ahí palabras que se me entienda y tener una conversación lógica en mi caso es muy complicado la cuestión es que eso que al final y vuelva a girar a la derecha pues estas carreteras que además son un poco complicadas para mí a los balcanes en general y estas también de tiro para la derecha pues espérate que todavía no estamos ahí espérate hombre cuánta prisa en que gire a la derecha es más de cántaro la cuestión es que es que intento intentar ya hemos llegado de la manera más efectiva pues no siempre lo consigo porque soy bastante mal comunicador aunque parezca que no soy bastante mal comunicador de hecho por eso me cuesta mucho más también crecer en youtube y en tweets porque no me considero un buen comunicador ni mucho menos a todo lo contrario me considero mal pero bueno bastante vosotros que me aguantáis de otras cosas y yo que lo agradezco a ver ahí estamos nuestra primera carga de los remotes de tirsan el parqueamiento fácil nos han puesto el domo el atorio no lo he puesto lo fácil es que está el atorio y vuelvo chulo eh hay que decirlo este es el volvo que me puse para el trucker mp por cierto que estamos haciendo los convoyes ahora los viernes por la noche como siempre desde que tengo uso de razón casi siempre los convoyes ha sido los viernes por la noche aquellos tiempos conocíamos con Marlain también con Luis y con DSA un montón de gente le hemos hecho y bueno y ahora pues intentamos más o menos hacer algo más pequeño porque somos pocos pero bueno estamos viendo con la comunidad de world community manager bueno bueno todo el community gamer perdón estamos haciendo los convoyes con ellos para ver si crecemos un poquillo más el tema de los convoyes y hacen un poco más grande y bueno si queréis pasar por los convoyes está invitado lo estamos haciendo ahora con trucker mp otra vez y y está invitado invitadísimo a participar tanto en los directos como en el convoy en sí y nada que vamos a desconectar ya que me enrollo más que las presiones y espero que os haya gustado agradezco mucho vuestros comentarios y ¿qué ha pasado? ah espérate que esto no se entrega así claro ¿cómo se entrega esto? antes que no sé cómo se entrega esto ah que tengo que apagar el motor claro para que me descarguen claro es que no estoy acostumbrado a hacer ese tipo de cargas lo he dicho que soy un desastre muchas gracias a todos que nos vemos y que espero que vuestro comentario vuestro like si os ha gustado si no ha gustado yo puedo darle un like que no pasa nada si ya no se ven de todas maneras me da igual yo aprecio más que yo haya estado viéndome aquí este vídeo y bueno lo es like simplemente para saber que os ha gustado y también vuestro comentario también podéis decir si os ha gustado y a lo mejor me animo a hacer más a menudo estas cosas hasta la próxima nos vemos chao besitos y abrazos